Hola, ¿me das tres empanadas? Dos de carne y una de pollo Sí, dos de carne y una de pollo Gracias, hasta luego Vamos a probar a ver qué onda A ver la de carne Está muy buena Ahora les cuento qué onda la de pollo Acá está la de pollo, vamos a ver qué onda La verdad está muy buena Para salir 300 pesos cada una está bastante bien Vendía también de jamón y queso Solo que yo no soy muy fan de las empanadas de jamón y queso Bienvenidos a Constitución La lluvia es terrible Así que bueno Estoy esperando acá el 67 Ahora les comento qué onda Y la lluvia la verdad no parece que va a parar Al contrario Parece que cada vez está más fuerte Acá está el 67 Hola, vamos para la Facultad de Derecho Bueno, miren los asientos que tiene Está buenísimo Voy a sentarme acá Mirá vos, eh Qué fascinado porque hace un montón que no había asientos de este tipo Así altos, están buenos y son cómodos aparte Así que, buen punto No, es que en serio, miren Todo el agua que está cayendo Pero bueno, para hacer algo distinto Les muestro este vlog En la lluvia Bueno, ya estamos en la 9 de julio Abrí un poco la ventana para que se note Porque si no no se nota Pero bueno, la voy a cerrar Porque Está lloviendo bastante fuerte la verdad Así que No quiero que entre el agua por acá adentro Dios Que me mojo Seguimos comprobando que Las puertas de los Citalbus se abren para la derecha Ahí se va El colectivo donde viajé Recién, mirá, ahí venía otro Pero bueno, no importa Yo fui sentado Así que Ahora voy a tomar el subte Estoy acá en la estación de Facultad de Derecho Encima no me traje paraguas Pero por una cuestión de que Odio llevar paraguas No sé ustedes Pero a mí me incomoda mucho Déjenme en los comentarios ¿Les gusta llevar paraguas o les incomoda? Yo la verdad prefiero andar con la capucha Acá está el hall de Facultad de Derecho Vamos a viajar ahora Recuerden el video que les enseñé Simplemente apoyamos la tarjeta acá Y ahí Puedes pasar Acá hay un kiosk A ver si consigo algo para merendar Lotería Este alfajor me encanta Ahora voy a comerlo Por cierto Últimamente no estuve subiendo video Pero por una cuestión de que no sé qué grabar Sé que tengo cosas pendientes Estaciones de subte Líneas de colectivos Así que nada Más adelante Les voy a seguir trayendo más videos Estación 11 Paró la lluvia gente Esto es increíble Paró la lluvia Genial Igual bueno No voy a cantar victoria Porque capaz que cuando llegue a Correo Central Se vuelve a alargar Así que bueno Eso Ahora me tengo que ir rápido Para Correo Central La verdad Estoy yendo un poco tarde A ver igual el chabón se quejaba del tiempo Pero para comprarse un cono de papas fritas A ver es que no me llené con el alfajor O sea todo bien Pero no me llené Necesito comer algo más Y sí Primero dulce y después salado Por cierto ya que estoy acá Les muestro las nuevas pantallas De los molinetes Que igual yo las había mostrado antes En un short Pero bueno Eso está acá Si me lee la tarjeta Ahí está Bueno Está lleno esto Quiero más Pero estoy sufriendo Porque están re calientes todavía Y me estoy quemando Acá en la línea H Tengo que hacer solamente Una estación Que es Corrientes Bueno Yo estoy a Campo de Redón El tren viene ahora en dos minutos Lo primero que hice Antes de seguir grabando Fue terminar las papas fritas Porque Todo bien Pero era complicado Sostener con una mano el celular Y con la otra el cono Así que bueno Ahora llego Tengo que ir hasta Leandro N. Alem Después subo al 152 Y ahí corto el video Estoy en un K6000 Hace bastante No tomaba un tren de esto Porque siempre que viajo en la línea Hoy me tocan Mitsubishi Los Eidas 500 Yo estoy saliendo de Carlos Pellegrini Falta Florida Y llego a Leandro Alem El final del recorrido Vamos a ver ahora Si sigue lloviendo Oh que genial Ahora puedo caminar tranquilo Porque ya paro la lluvia Tenía miedo de que se vuelva a alargar Cuando Cuando llegue acá Pero no Finalmente no se largó Así que Genial Voy a tomar acá El 152 Lotería Encima es justo Un colectivo vacío Así que genial Ahora me voy a volver a Puente Esa Veda Re Tranqui Bueno nada Me despido acá Gracias por ver el video Y espero que les haya gustado